¡Aquí estamos con Fabio Tocman en nuestros estudios! Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Qué podemos decir de este resumen de la semana? ¿Vienes crocante, como dijo Chevantón algún día? ¿O es light, es tranquilo? ¿Hay alguno que quede ampliado? No, no, es un gran informe. Tenemos un protagonista único, que es Alejandro Fabri. ¿Es serio? No es Tatu Aguilera, no es Juan Cortese, es Alejandro Fabri. ¿No creen? Hubo una nube muy rara, polémica, una pregunta rara en la semana. Así que bueno, rescatamos eso. Enredada. Enredada. Compleja. Más que difícil, exactamente. Sí. Y después, bueno, el final, homenajeando a Mariano Mores, tampoco queremos adelantar mucho, pero... ¡Uh, lo vi a Alejandro ahí, haciendo... Demuestra a sus dotes. Como director de fiesta. ¡Qué bien! Así que Alejandro es el hombre signado. Además, tenemos los momentos violentos, tenemos... Los momentos violentos, muchas fatadas, nuestro ascenso. Sí. Hay un problema de sonido en Racing en la semana, así que bueno. ¿Ah, sí? Durante una semana van a ver lo que fue ocurriendo en las conferencias de prensa. Sí. O sea que tiene que estar atento el departamento de prensa de Racing. Sí. Sí, que no se enojen. Porque en un ratito nos decía que habla Leandro Grimi, nos dijo Joaquín Bruno. Esperemos que funcione todo bien. Que esté todo bien. Bien. Tenés una aparición tuya, así, un corte, algún productor malicioso que te enganchó justito en un momento de relax. Bueno, yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Y atentos, atentos a Agustín Fantasía. Tiene una idea sobre este estudio, una idea muy original, que no creo que le guste a la gente de técnica, ¿no? De mantenimiento. La gente de utilería, de técnica, mantenimiento, escenografía, además. Sí. Y a FF Noticias tampoco le va a gustar mucho la idea de Agustín, pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a... Lo presentamos. Sí, lo presentamos. Tenemos a nuestros amigos de Ibeco. Es una parte muy importante de la semana, muy importante del día de hoy. Y nosotros tenemos la compañía y la gratitud de hacerlo con nuestros amigos de Ibeco, que nos presentan el informe de la semana de Fabio Tomás. Perfecto. Arrancamos a puro pan rock, homenajeando a Joy Ramone a 15 años de su fallecimiento. Y seguimos con otro grande, el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien abandonó este mundo hace ya un año. Es poner apenas segundos sobre su filosofía sería una falta de respeto ante tamaño legado. Así que solo vamos a mostrarles cómo le gustaba despedirse. Es un privilegio de la lengua española poder decir, nos estamos viendo. Tú te dejas de ver, pero te sigues viendo. Nos estamos viendo. De alguna mágica manera, la mirada sigue viendo. Empezamos a girar y le damos la bienvenida al resumen de la semana. Un informe para los más chiquitos, para los barbudos, para los que tienen frío, para los de la tercera edad. Este es bueno, ¿eh? Para los que tienen sueño. Para los que se enojan y tienen un mal día. Para los que festejan desaforadamente. Para los que la dieta no los apremia. Para los que dan abrazos cariñosos. Para los que tienen ideas nuevas y originales. Habría que plantar un árbol en este estudio para mearlo. Y no tener que ir al baño. Yo tenía el colmo de todo. Para los que insultan. Para los que saludan. Para los que poseen caras largas. Y también para los que tienen urgencias en el medio de un programa. ¿Verdad que acá cobra el 5 de boca? Sí. Buenas noches. Ahora vengo, ¿eh? ¿A dónde te vas? Se fue. Al baño. Ya venimos. Comenzamos con el retiro de... No pudo ser mejor su último partido. Kobe se dio el lujo de hacer 60 puntos en la victoria de Los Ángeles ante Utah. El mundo de la pelota naranja lo despidió a lo grande. Llegan las noticias a toda velocidad. Un adiós sorpresivo. No batió Kovic. Había perdido una vez en el año. Pero el número uno del mundo se quedó afuera de Monte Carlo. Ante el checo Giri Veseli. Un gol en contra para replantearse la profesión. Sí. El que se hizo el arquero de la selección de Tahití. Jugando para su equipo de Tefana. Un gol en contra en Vicente López. El centro para Basolera. Y aquí era Altamirano. Gol en contra. Un DT que copia estilos. El Beto Pascuti. Quien está más grande con unos cuantos kilos de más. Y por eso tiene que imitar al gran Marcelo Bielsa. Aunque eso no le trajo suerte en su debut en Almirante. Un DT en problemas. No sabemos qué. Pero algo tiene en su oreja derecha Iván Delfino de Temperley. Que lleva tres derrotas seguidas. Y por eso creemos que se autocastiga. Dos récords en la NBA. Golden State llegó a las 73 victorias en la temporada regular. Y superó a los Bulls de Jordan. Además, su figura Stephen Curry. También entró en la historia al pasar la barrera de los 400 triples en una temporada. Un entrenamiento polémico. Ezequiel Garay con su mujer. Quien subió a las redes sociales este video. ¿Había necesidad de mostrarlo? Ahora con los posteos, los comentarios de los foros y los diarios. Y toda la impunidad opinadora. Te das cuenta categóricamente de la cantidad de namos que existen. Y dejan constancia escrita de su pelotudez. Una nube rara. La pregunta es. ¿Con qué parte del cuerpo hizo menos goles Avila en el torneo? Bueno, tengo. ¿Te puedo dar la mano? Bueno, a esto no le gustan, pero te doy la mano. No estamos buscando acá una respuesta subida. Mirá cómo se detapó Fabri en el 2016. La respuesta era de cabeza. Aclaramos por las dudas, ¿vio? Una tentada más Iván. Nos estamos yendo. Qué mal que está María José. ¿Podés seguir María José? Está bien, pobre Majito. Pobre es lo que sucede en Racing a la hora de las conferencias. No se escucha nada. Se rompió. No, no, mires Licha. Anda mal. Y en esta semana. Obviamente que nosotros nos hemos acostumbrado a... Anda. No, anda. Sí. Anda. Al fin. Y cuando parecía que todo estaba solucionado... La delantera. ¿Lleva el tridente o no? No hay agua. No llega el parlante, Pablo. Es una buena presentación para... ¿Qué le va a importar esto a Pedrito? ¿A quien se lo ve renovado y con corte de pelo nuevo? Me lo corté porque quería... Soy un hombre nuevo. Quería cambiar. Quería empezar bien y con el pelo más corto. Primero vemos... Las hojas. El verde. De esta plata. Fíjense. Fíjense. Botánica con tanto aguilera, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Cómo va bajando. Sí. Empieza a hacer la fotosíntesis. Rebo. Bajemos la persiana. Mira cómo te vistieron, querida. Racing cayó en el cilindro con Boca y su pase a octavos quedó en suspenso hasta la semana próxima. El gol de Nicolo Deiro despertó la bronca de los estúpidos de siempre que esta vez arrojaron. Un perfume e importado. ¿Qué cuentas le darán al aficionado número uno que tienen ustedes, el Papa Francisco? No sé. No lo conozco. No sé qué le voy a decir. Y a veces los periodistas se desubican y con Guede no fue la excepción. San Lorenzo perdió en México. Para colmo les robaron los bolsos a la delegación. Y más tarde la victoria de Gremio eliminó el ciclón de la Libertadores. Los deditos son tuyos, así que yo voy a volver. Emotivo encuentro entre Toranzo, quien pidió conocer al chico que le escribió una carta. Y el nene olvidado. No lo soltaba más. A conocer el vestuario, vaya. Sí, lo voy a conocer todo. Huracán se ilusiona con clasificar y para eso necesita empatar en Colombia la semana que viene. El partido ante Peñarol terminó en escándalo. Ambos equipos contra el ecuatoriano Ponce por anular sendos goles sobre el final. El escándalo lo provoca la gente. Sí, lo provoca la libertad. Y esto es una denuncia constante. ¿Qué hacen con tu superato? Es mentira. A veces los árbitros se equivocan, pero otras son bastante malintencionados. Como este que encontramos en la tercera división de España. Martínez Cañabate pito el final del primer tiempo en este momento. Increíble. Este árbitro bombero provoca los... ¡Momentos violentos de la semana! ¡Fútbol de Bulgaria! La lluvia embarró el punto del penal, entonces los jugadores empiezan a descubrirlo. Hasta que llega el número 5 de los azules y con el pie le arroja barro a la cara. Ambos protagonistas se reían de la situación y hasta bromeaban con el árbitro. Pero siempre hay un calentón con los tornillos flojos que quieren ver sangre. Y bueno, se armó la historia de siempre. Viajamos a nuestro censo para ver el propio choque de París y de Español con el arquero Cucheta de Estudiantes de Caseros. Y aquí Cristian Amarilla tira a una de titanes en el ring. Sebastián De Luca de Argentino de Merlo utiliza el famoso topetazo para detener a Ramiro Fernández del Cadu. Y Rodrigo Calegari de Santelmo aplica el piquete de ojos sobre ese que Piovi de Fénix. Por último, llega este pelotazo de Daniel Caputo de Scurcio. Mirá que la cancha es grande. Aboyaste un tripo de hermano para la desazón de este partidario. ¡Oh, no! ¿Otra vez Racing? Ah, ahí sí. El cámara prefirió a la chica antes que a Joaquín Bruno. Dan un poquito más nivel también. Conseguimos este plano de Río de Janeiro. Dan más nivel. ¿Más todavía quiere este hombre? A ver, esto es lo máximo que te puedo ofrecer. No, 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 no. Este pasate, de verdad. Menos, menos. Ah, ya me estaba asustando. Nivel ahí en la Liga de Campeones, aunque esta semana no fue el mejor ejemplo. Godín quedó con el ojo en compota por el codazo de su compatriota, Luisito Suárez. Mientras que Neymar demostró que también sería hábil como pugilista. A pesar de tener 72% de posesión, el Atlético de Madrid dejó afuera el Barça y el Cholo consiguió ganarle por primera vez a Luis Enrique. Ese dato no lo tenía. El italiano Rick Zolli debió haber cobrado penal aquí, lo que hubiera quizá cambiado la historia para los culés. Pero lo vio afuera y también se equivocó al no expulsar a Iniesta. Mientras que el City está gordo de contento porque por primera vez está en semis. Sí, a pesar de que el Cuma logró un penal. El Bayern de Guardiola también es semifinalista. ¿Y falta uno? El triplete del portugués y la remontada ante el Wolfsburgo hicieron que Zidane se quedara en paños menores. Tanta emoción provocó que el pantalón del francés diga basta. Pero volvamos al fenómeno cristiano. Hace 10 días cuando el merengue venció al Barcelona, lució así en el vestuario. Lo que provocó diferentes reacciones. A algunos los sorprendió tanto que les dejó la boca para cualquier lado. Otros vieron la chance de imitarlo como varios planteles del fútbol de League. Las chicas y hasta los seniors de más 50 lucieron como CR7. Che, alguien tiene, ustedes te, vos tenés. Dale Juan, animate con el mangazo, metele. ¿Cafeitadora descartable o no? El que afeitó a Jonathan Caleri fue Bangioni, que le dio un correctivo a la ex Boca y se fue expulsado. El San Pablo de Bausa venció a River, que deberá empatar como mínimo la última fecha para meterse en octavos. No se pudo, pero falta una fecha, como te digo. Seguimos. Hola. Nos vamos como vinimos, con homenajes. Es el turno de Mariano Mores, pianista, compositor y director de orquesta. Murió el último miércoles a los 98 años. Esta vez Alejandro Fabri nos ahorró el trabajo y le rindió su propio tributo. Escuchen esto, que es instrumental exclusivamente. Taquito militar, con el homenaje a Mariano Mores pequeño de nuestra parte. ¿Podés acompañar vos, que sabés el ritmo? Jeje, que bien. Excelente Alejandro. No, excelente Mariano Mores. No, igual. Como se puede. Mirá como te sacan, te sacan del aire Alejandro. Mejor que pueden hacer. Iveco Ecoline. La nueva generación de camiones Iveco. Más potencia. La última tecnología. Mayor economía y máximo rendimiento. Iveco, el camión, presentó el momento Iveco del deporte. Impecable, Fabri. Impecable, impecable. Genial lo de Fabri. O sea, empezamos con Joey Ramoni, metimos Galeano. 15 años. Cerramos con Mariano Mores. Sí, mucho homenaje. Y en el medio estaba la propuesta de fantasía con el árbol, los problemas de racing, los momentos violentos. Bueno. Mucho material. Excelente. Algunas lindas figuras brasileñas. Sí. Sí, sí, sí. Hemos observado también. Sí. Bueno, estupendo. Bueno, ¿a quién vas a apuntarle esta semana? La semana que viene. Sí, la semana que viene. Hay alguno que está apuntando. Estamos haciendo, primero, déjame agradecerle a Daniel Musculiato. Sí, a Muscu, claro que sí. Que le pone toda la onda. Sí, sí, sí. La semana que viene estamos preparando, ¿viste la promo de canal Conversos? Sí. La campaña. Sí, sí, sí. Bueno, estamos preparando una parodia. ¿Ah, sí? Sí, con gente de canal actuando, así que... Pero no se va a llamar Conversos. No. Estamos buscando... Bueno, tranquilo. Eso que se llame Perversos, pero bueno, vamos a ver. Me interesa. Yo lo que te pido, por favor, que le pongas muchos soniditos. A mí los soniditos me hacen reír mucho. Sí, sí. Esos efectos de sonido son maravillosos y generan más humor a lo que ya nos da la pantalla. Gracias. Gracias, Fabio. Gracias. Un placer de mí. Un año de la semana. Feliz viernes. ¿Paso a paso a dónde este fin de semana? Paso a paso a ningún lado. ¿No? No, hay que hacer acá el partido desde acá. Te quedas. El domingo, exactamente. Muy bien. Fallo Togman y nuestro muy lindo y habitual resumen de la semana. Pausa en Esportia. Allí habla Guillermo Barros Ejelotto y Daniel Angelici. En un ratito no vas. Allí está Tato Aguilera. 12 y 22 del mediodía y 23 ya. Pausa en Esportia. Hasta la 1 estamos. Esportia. Un ratito no puede. Hay una que no puede parar. Te habla de la luz.